Voy a contar una historia. Estaba yo un día en mi casa, escuchando música, cuando sonó el timbre. Me levanté, lo que se suele hacer, no tiene ningún mérito, te levantas. Pero haciendo gala tu un valor inaudito, abrí la puerta sin observar por la mirilla. La abro y en el umbral me encuentro una figura totalmente vestida de negro, con un sombrero cordobés, patillas currojimenescas y un maletín en la mano. Esa figura me mira fijamente y me dice, ¿Usted es andaluz? Y le digo, sí. Querrá decir, sí. ¿Y a usted le gusta la música? Digo, sí, precisamente estaba escuchando un disco de jazz de John Coltrane, fabuloso. Esos son tonterías, caballero. Si usted es andaluz y a usted le guste la música, seguramente le va a interesar lo que yo le vengo a ofrecer, caballero. Yo le ofrezco la enciclopedia flamenca definitiva, 17 tomos, con un análisis exhaustivo de las más grandes figuras del cante flamenco. Desde Silverio Franconetti a la niña de los peines. Desde el cigala a... Juan Breva. Y no le hago la figura del baile porque estará recién fregado. Con un análisis exhaustivo de los más grandes palos del cante flamenco. Desde la bulería a las soleares. Desde la taranta a las ciguidillas. Y le digo, hombre caballero, a mí el flamenco, la verdad es que yo soy más de otra música, a mí nunca me ha interesado. Y dice, shh, no sé si sabrá usted que la Junta de Andalucía ha declarado al flamenco como eje transversal educativo. ¿En qué se traduce esto? Muy sencillo. Por ejemplo, que en matemáticas los niños a partir de ahora van a contar con par más. Dos más, dos más, dos son. En que a partir de ahora no va a haber conjuntos, sino cuadro flamenco. Y que la tabla de multiplicar va a pasar a llamarse el tablao de multiplicar. Y que si un niño hace una cosa buena, una cosa mala, no se le va a poner un punto positivo o negativo. Se le va a poner un luna positivo o negativo. Y que en historia la cronología va a ser distinta. A partir de ahora va a ser ACDC. Que no es un grupo de ros duro, como usted estará pensando. Digo, hombre caballero, eso ya existe. Antes de Cristo, después de Cristo. Dice, shh, antes de camarón y después de camarón. Digo, hombre, caballero, la verdad es que yo es que una enciclopedia, no tengo estantería, y además ahora se puede todo bajar por internet. Que esto dos te lo bajan, te metes en la web y le buscas y dices, shh, esto no se puede bajar de internet. Esto no está ni en el Gordi, ni en la Tiritipedia, ni en el Spitify. Dice, lo aseguro yo, ¿tiene usted ahí una tableta o un móvil? Digo, sí. Dice, ¿cómo ha dicho? Digo, sí. Claro, apunta usted ahí. Enciclopedia flamenca definitiva, 17 tomo. Lo apunté y me salía un aviso de Google que decía, Google no se hace responsable. Y había otro aviso un poco más, mundano, que decía, si tiene cojones, busca aquí. Digo, la verdad es que no entra ganas de buscar más información. Dice, por supuesto. Es que a quien se atreve le mandamos a, digo, la SEGAE. Dice, no, al cobrador de la faca. Y le deja una marca registrada. Porque, caballero, ya está bien que tenemos un patrimonio cultural que tenemos que vigilar. Y además que ya está bien de tanto hablar con los deos. Y las maquinitas, que los deos, los deos. Parece que me estoy aliñando. Que los deos son para rajear una guitarra, para pelar una gamba de huerva, para sostener un catavino con manzanillas de San Lucas, para cortar un jamón de la arpujarra, para espetar una sardina malagueña. Te lo estoy diciendo porque tengo una enciclopedia de gastronomía andaluza. Y, hombre, caballero, bueno, pues la verdad es que me está interesando. ¿Se puede domiciliar? Dice, por supuesto. Cada mes va a venir a su domicilio el cobrador de la faca. Por fracaso. Así que, compré la enciclopedia. Y en el último tomo, en Nuevos Valores del Cante Flamenco, hablaba de un tal Juan Pinilla. Y, digo, este es nuestro hombre. Tío comprometido, renovando el flamenco, mezclándolo con otras músicas, musicando a poetas como Zaramago. Y entonces, digo, le digo a la gente de la asociación, mira, os voy a llamar yo a Juan. Dice, bueno, pues, malo. Le damos, digo, mira, Juan, ¿qué te parece que vengas a una asociación por Palestina, tal, tal? Y me dice, sí, sí. Digo, ¿cómo has dicho? Dice, sí. Ya puede venir, Juan. Con todos ustedes, Juan Pinilla. Un lujazo tenerlo.